El poder y la tragedia El nuevo presidente de la empresa es Juan Es el capitán de mi papá Las máscaras que caen Se sienten amenazados porque yo sí tengo la misma sangre que mi padre y ustedes no La traición ¡Eres un ladrón! Yo no he robado nada Y una dura prueba Los herederos tendrán que vivir un año juntos en Santa Catalina Para el bien Somos una familia Para el amor La herencia Un legado de amor Estreno lunes 28 de marzo 8.30 de la noche ¡Suscríbete al canal!